poniéndome las gafas hola qué tal vamos con un nuevo vídeo si seguimos con compras de amazon dije el otro día que me habían llegado dos paquetes y separé las cosas con cosas de play 4 y cosas de no de play 4 se tocan las cosas de play 4 vamos a empezar por un cable de carga que pillé pensé que iban a estar más caros pero este mes salió 3 con 29 exactamente que tengo aquí la chuletita bueno no sé si se está viendo pone aquí debajo pues no se va a ver qué chapuza me va a quedar ahora lo enseño cuando yo me pongo hasta que no se vea hay 3 con 29 mi hijo bueno entiendo que fue mi hijo porque le he hecho la culpa a él que tiene cinco años pero bueno él se pone a ver los vídeos de youtube se pone a cargar el mando y dejó de cargar el mando y menos mal que tengo dos play 4 porque tengo la de ahí arriba la del metal gear la limitada y le cogí el cable y bueno ahora ya usaré este y por lo visto bastante largo de 3 metros o sea que guay porque llega porque el que viene con la con la play normal sabéis que es mucho más corto o sea que éste llegaba para estar igual en el sofá sentadito o sea que genial y nada que me hacía falta el cable aunque tuviera otro siempre que tener nuevo repuesto porque se puede se puede romper para cargar el mando y ahora si vamos con juegos tenemos dos ediciones limitadas de pq que es la compañía inglesa que saca visual novel juegos indie y yo creo que ya con estos dos que voy a enseñar ya me he pillado todo lo que han sacado recientemente que la verdad es que lo van bajando de precio aunque éste me costó un poco más caro 16 euros se llama raging loop y ya os digo es una visual novel está no sé si bueno porque voy a hablar mucho de ella porque suelta suelen venir con un libro de arte y pesa debe ser un libro de arte así de tapa dura pues nada raging loop day one edition 16 dije que costó y la otra si me salió un poco más barata que es or world is ended nuestro mundo ha terminado what if the game world became reality que pasaría si el juego se convirtiera en realidad vale aquí si vemos así muchachas así poco de curva generosa en esta visual novel y aparte del libro de arte yo no sé si esto es exclusivo de amazon o que veis que viene con un llavero que viene por fuera de la caja y no hay pegado yo pensé que se iba a cargar la caja pero no está bien puesto como un oso ahí con una hecha en la cabeza te salió también en switch creo que el rey look también pues nada nuestro mundo ha terminado pues ya yo también he terminado con lo que ha sacado así recientemente pq que además de la suerte de que sacan juegos que antes no salían de japón la suerte es que los bajan de precios bastante rápido es que la gente no no quiere visual novels o no está acostumbrado vamos con un juego estoy mirando la chuleta para deciros el precio lo tengo por aquí vale este salió 14 87 salió de todas formas barato de salida creo que a 18 y me parece que ha bajado un poquito esto es un recopilatorio de dos juegos como estamos viendo de los juegos indies tenemos galak zeta void y schools of the shagon bonafide edition vale el galak zeta es un shooter un shooting up y el otro es un parece un juego así tipo o estrategia real o un poquito roguelike es que no he tenido tiempo ni de mirarlos porque esto los pedí hace tiempo pero son dos juegos indies que pintan bien y ya que los sacan en físico y además a precio reducido 2 pues también había había que pillarlo y os digo que éste lo podéis pillar ahora incluso un poco más barato que creo que bajo bueno tampoco mucho un aurillo o así otro que creo que ha bajado un poquito desde que lo pillé este super monkey ball banana blitz hd conjunto de pegatinas gratis en el interior bueno bien por sega por regalarnos algo también se me quedó en 11 y pico pero si lo hubiera pillado por ejemplo y creo que se me hubiera quedado un poco menos en 10 pero es lo típico cuando los veo baratos no en la decisión es lo pilló ahora o espero que baje bueno si está más o menos barato pues lo pillo ahora y si baja luego un euro pues bajo un euro que es el caso a ver la saga monkey ball sabéis que son los monos que van en bolas y tenemos en bolas no que vayan desnudos tienen ropa bueno van en una o en unas esferas en unas esferas y lo que he leído que ha tenido unas críticas no muy buenas es que cogieron el control del juego último que salió en wii no cogieron el control del juego original que salió en gamecube y luego también salió en play 2 y eso a la gente por lo visto no le gustó dijeron que tenían que haber seguido con el control clásico no con el control que hicieron para wii que por lo visto es peor según algunos yo la verdad que hasta que no lo pruebe tampoco os puedo decir a ver yo jugué a un monkey ball en play 2 pero hace la tira de años y me acuerdo pero tampoco me acuerdo perfectamente sé que era divertido manejar las esferas no con los monos dentro un poco así a los marvel madness puzles etcétera etcétera y bueno como todo juego de sega verdad tony hay que tenerlo y si es baratito pues no hay que pensárselo mucho y luego ya uno lo prueba y decide y el último juego de play 4 creo que lo nombre cuando pille varios juegos de lego que había otro en camino que es este lego ninjago la película y éste se quedó también en sobre los 12 y como estaba completando la colección de lego así en estas épocas de escasez de compras estar todo cerrado y que tampoco hay mucha oferta donde elegir pues me pareció bien pillarlo y y bueno lo que se puede ir completando pues se va completando en este caso la los juegos de lego que a mí siempre me han divertido y son buenos y vienen doblados al castellano etcétera etcétera yo lo del castellano lo digo para vosotros a mí yo prefiero jugarlos en inglés no cosas mías yo sé que la gente valora mucho cuando vienen al castellano forma parte de la acción dice en la versión española los de epcube bueno ahora al repasarlo todo lo voy a comentar una cosa bueno vamos a repasar entonces tenemos el ego ninjago la película a 12 euros a un cipico el super monkey ball banana blitz hd esta estaba multi bueno el ego ninjago también obviamente este exclusivo de play 4 que era el recopilatorio de los dos indies el galaxeta boy the skulls of the shogun bonafide edition son de maximum games voy a decir lo que digo siempre si esto lo saca a limita ram por separado igual la gente a poquina a 30 euros luego te sacan dos a a 18 que es el precio de salida que yo os digo que ha bajado y la gente no los quiere pero es lo que hay me repito pero es que no puedo evitarlo vale lo que os decía de estos juegos de 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 pq es que son multis es edición única parte de europa bien veis que vienen en los cinco idiomas o sea que da igual donde lo pilláis o qué versión os manden porque va a ser la misma que sea inglesa alemana francesa que española y lo bueno es que no trae la pegatina esa de edad alemana chunga que se agradece un montón bueno eran dos de jim loop y or world or our 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 world is and dead ñosco ese word como me salió our world is and dead world que viene con el llavero de mono mono h curioso y estos salieron este 12 creo lo voy a mirar ya que estoy a mí me da igual que queden los vídeos así demasiado chapuceros parte del encanto dónde estás or world is and dead vale este salió 12 y este se salió un poquito más caro 16 pero bueno sigue siendo un buen precio para una edición coleccionista que si la sacara límite ram valdría 30 o 35 más el gasto de envío y ya está agua no el cable el cable lo abrimos el cable no tiene uno tiene no puedo abrirlo si lo abro me cargo la caja bueno el cable para cargar el mando de la play 4 que se me se me estropeó uno menos mal que tenía dos pues éstas han sido las compras de playstation 4 de amazon espero que os haya gustado mucho el vídeo muchísimas gracias por verme y mañana aquí en randy vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver